Un nuevo live aquí en Psicovital. Hoy tendremos una invitada súper especial, la doctora Vicky Pérez, el cual es psiquiatra y nos estará acompañando con el tema del papel que cumple los medicamentos en la salud mental. Hola, bienvenidos a todos. Hola Roberto, bienvenido. Hola Landry, hola Maribel, hola, ¿cómo están? Hola Brenda. Gracias por estar aquí. Recuerden que todos los jueves o jueves de por medio estamos siempre brindando este espacio de psicoeducación con diferentes temas y invitados. Ya tenemos a nuestra invitada aquí pidiéndole acceso, ya le vamos a dar acceso. Ya estamos aquí con ella en línea. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos van acompañando y que se están uniendo aquí a nuestro envío. Gracias a ti también por aceptar la invitación y formarte parte de este espacio de psicoeducación, ¿no? Para poder transmitirle a la gente esto que conocemos y podemos darle de aporte a la sociedad. ¿De dónde se ubican? ¿Dónde están? Para darle inicio con la presentación. Vicky, mientras ellos nos dicen de dónde nos van escuchando, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues en este momento yo estoy en Bogotá. Yo soy médico, psiquiatra, médico de la Universidad de Caldas, psiquiatra de la Universidad Javeriana. Llevo más de 25 años de experiencia profesional. Actualmente pues dedicada principalmente a la consulta y a todo el tema de divulgación en salud, ¿no? Desde el 2019 me surgió como la inquietud de que yo quería hacer algo más allá, pues desde el trabajo de psiquiatra que venía haciendo de tantos años y había tenido la idea como que quería empezar a trabajar en hablar del tema de salud mental, de disminuir como esta cantidad de dudas que hay, de estigmas, pero todavía en el 2019 como que no me atrevía mucho, como que yo decía, no, esto de las redes como que no me suena, como que me daba miedo, la verdad. Ok. Y en el 2020 con el señor COVID que nos cambió tantas cosas y que tocaban tantas cosas virtuales, yo dije, bueno, pues echémonos al agua y empecemos a manejar un poco toda esta parte del mundo digital. Y por eso ahí empecé a estar también ya combinando, aparte de todo el tema de la consulta y demás, haciendo toda esta parte de divulgar y hablar de salud mental y de psicoeducación y de no salir por eso en este tema. Yo trabajo mucho pues con todo lo que tiene que ver con depresión, con ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno afectivo bipolar, son como los puntos que más manejo. Ok. Qué bueno, pero también tiene varios años de experiencia y ese clima de Bogotá que es un encanto. Siempre que hablo con la gente de Bogotá digo, ¡ay! ¡Qué saboroso! Sí, es una ciudad maravillosa. Ajá. Bueno, mira, iniciando tenemos aquí unas dudas para recordar a la audiencia que pueden hacer las preguntas durante el diálogo y más adelante serán respondidas. O si van directamente con el tema que estamos tocando, lo podemos responder de una vez. Por lo menos ahorita tenemos una pregunta que fue la primera que hizo Neum Rincón, que dice, hola, buenas noches, ¿hablan solo de medicamentos? O quisiera saber si pueden, si se puede hacer para tratar la ansiedad. Me imagino que debe ser que se puede hacer. Sí, la ansiedad es todo un tema, digamos que se abarca el tratamiento desde un ángulo multifocal, ¿cierto? Cuando uno habla de salud está hablando de un bienestar biopsicosocial, entonces el manejo es biopsicosocial. Desde lo biológico puede haber muchas herramientas, primero verificando si médicamente hay alguna situación que dispare la ansiedad. Por ejemplo, un hipertiroidismo puede disparar una ansiedad, una hipoglicemia puede disparar una ansiedad. Entonces uno primero mira desde esa parte biológica si hay alguna patología que dispare la ansiedad. Desde lo biológico en algunos casos se requieren medicamentos y desde las otras paticas del tratamiento, lo psicosocial, entonces también se hace el enfoque desde la psicoterapia y desde el manejo del entorno, de la familia, también lo que sea necesario. Entonces la ansiedad debe tener, la ansiedad o cualquier situación que tenga un cambio en la salud, pues el ideal es que tenga ese enfoque integral porque en todos los temas de salud a veces es muy frecuente que pase la pregunta de cuál es la causa de la depresión, cuál es la causa de la depresión, uno quisiera encontrar esa respuesta porque, claro, si uno encuentra una respuesta como que yo quito ese factor y entonces yo me curo. Sin embargo, en todas las patologías la dimensión es multifactorial, es una gran suma de factores y por eso los manejos pues deben implicar todos esos factores. Es muy raro en cualquier patología, sea mental o no, que uno encuentre esa causa única, como dicen los cirujanos, son los apendicitis y por eso ellos dicen que son los únicos que curan, porque llegan días del apéndice y santo remedio, no vuelve a haber nunca apendicitis curados por toda la vida. Y ya, se acaba totalmente el problema, desde ahí se radica todo. Y qué bueno, qué bueno estos puntos que estás tocando en el cual se debe trabajar en conjunto y saber, ¿no? En esta parte de la educación y el tratamiento ante cada uno de los posibles trastornos o circunstancias que le van llegando a las personas. Y esto nos lleva a una de las preguntas que tenemos para darle claridad a lo que la audiencia normalmente quiere saber, tanto psicológico como paciente o como conocedor del arte, es ¿en qué momento el psicólogo debe remitir al psiquiatra? Esa pregunta me encanta porque siempre hay muchos temores. Bueno, yo aquí en consulto primero, ¿por qué será que el psicólogo me está diciendo que vaya al psiquiatra? O ¿por qué X persona me está diciendo que vaya al psiquiatra? Yo primero digo, ¿y por qué no? O sea, es la primera parte que tenemos que empezar a pensar. Si a mí me mandan al cardiólogo, yo digo, ¡eh, qué chévere que me hagan un electrocardiograma! Que me, miren que todo está bien. Entonces, pues si me mandan al psiquiatra, ¡qué rico que vamos a seguir mirando! ¿Qué más se puede hacer para mejorar? ¿Cuándo debe el psicólogo remitir al psiquiatra? Primero, ante cualquier duda de que haya una situación biológica, es una primera razón. Segundo, cuando ya un paciente está teniendo un nivel de interferencia muy grande en la vida, que es interferencia, que no está pudiendo funcionar en sus distintas áreas, de pareja, de familia, de trabajo, de estudio, y ya es una situación, más o menos, ese paciente que no se levanta, que no está pudiendo cumplir, siempre es mejor tener esa segunda mirada. Y tercero, cuando ya ha tenido un proceso donde se han ido cumpliendo ciertas áreas, como buscando el bienestar, el paciente ya tiene organización en hábitos de sueño, de ejercicio, de alimentación, tiene un proceso de psicoterapia, está descansando, o sea, como que uno ya ha ido trabajando distintas piedras angulares del bienestar y el paciente no arranca a mejorar, también es mejor esa otra mirada. Y en últimas, es mejor que esos sobres, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, al fin, y a mí me pasa con frecuencia que de pronto me llega un paciente que el psicólogo me dice, ay, Vicky, yo no sé, yo tengo dudas, dale tú la miradita, pensando en el bienestar del paciente. Y es, muchas veces uno dice, oiga, no, si sí lo necesitaba, mejor yo también voy a entrar aquí a trabajar en equipo. Y a veces uno dice, no, ¿sabes qué? Tranquilo, sigue tú trabajando, que este paciente por ahora no va a necesitar más. Pero así todos quedamos tranquilos de que se hizo lo mejor y se está buscando como todas las respuestas más adecuadas para ese paciente. Y eso es clave transmitirlo, ¿no? Que la función de cada uno de nosotros desde las distintas perspectivas, pues es acompañar, apoyar, entender y hacerlo mejor. Y por qué quiero hacer énfasis en eso, porque a veces esa remisión al psiquiatra o incluso al psicólogo o a un profesional de salud mental es tomada como algo negativo, como, uy, pero que me estarán viendo o que pensaron de mí. ¿Cómo fue la evaluación o cuál es el resultado? Claro, y es esto importante lo que estás diciendo, porque en esta segunda consulta o en esta remisión al psiquiatra o del psiquiatra al psicólogo, es poder captar de repente, hacer un despistaje por si esto que nosotros estamos evaluando está pasando, amerita de o no. Porque a veces la gente siente la presión de que, bueno, entonces ya me mandas al psiquiatra porque estoy loco. Como también existe que el que dice, no, no voy al psicólogo porque yo no necesito terapia. Y es un cuidado constante que tenemos de nuestra salud mental, ¿no? Así es. Y si uno revisa el celular, el computador, el carro, ¿por qué no se va a revisar uno en el área que sea necesario? Si necesita el corazón, el riñón, el azúcar. Y por qué no la salud mental que va a ser como nuestro cerebro y nuestra salud mental son los que comandan toda nuestra vida. ¿Por qué no darle esa miradita también? ¿Por qué no darle ese gramo de atención? Sí, tal cual. ¿Qué casos con mayor frecuencia van llegando a las consultas? Bueno, voy a hablar en general, para no hablar solamente de los casos que me llegan a mí, pero en general a la psiquiatría, ¿qué casos van llegando? Van llegando, por ejemplo, los casos de ataques de pánico, hablando de la ansiedad, cuando llega a ese nivel tan intenso, porque claramente los ataques de pánico generan mucha disfuncionalidad. Esa sensación de la persona que siente la taquicardia, la sudoración, la angustia, me voy a morir, me voy a infartar, me voy a enloquecer. Entonces, la sensación inminente que terminan en urgencias, etcétera, etcétera. Ese es un caso frecuente que llega a consulta a psiquiatría. Las depresiones que llevan mucho tiempo, o que ya han pasado por psicoterapia y de pronto no han empezado a responder. La depresión postparto también a veces se puede presentar. La psicosis, ya la persona que empieza a estar fuera de la realidad y con cambios en el comportamiento, en la sensopercepción, en el pensamiento. La ansiedad también en todas sus dimensiones, sobre todo todas las ansiedades que empiezan a dañar a uno la vida cotidiana. Los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo también a veces requieren pues como todo este acompañamiento. Y los pacientes pues con trastorno afectivo bipolar, pues prácticamente, y toda la psicosis, son los casos que con más frecuencia van a estar llegando a psiquiatría. Pero eso no quiere decir que siempre tiene que haber una situación, no sé, como una patología. Una patología descentralizada para... Tengo muchos pacientes que no tienen patología y que hacen revisión de kilometraje. Simplemente como venga a tener esta persona con la que interactúo, con la que es objetiva, es una persona externa, con la que intercambio. Vuelvo y como que alineo todo lo que toca alinear y puedo seguir. Entonces no siempre se necesita para hacer esa mirada, para hacer esa revisión, ese gramito de salud mental. No se necesita tener siempre un síntoma. Sí, bueno, también dale a conocer eso que muy oportunamente mencionas, el hecho de que no es... O sea, cuando nosotros hablamos como psicólogos, como profesionales de salud mental, siempre usamos de referencia a estos casos en los que ya sufren de una patología, porque es más fácil evidenciar esto que está ocurriendo ante el otro y poder dar el ejemplo de lo que ocurre cuando no hay la prevención. Pero el asistir a terapia, el hacer cuidado de esto, no implica que tú ya... Por eso ya estás padeciendo de un trastorno, ¿no? Es un cuidado constante, como dice la doctora, es un chequeo de kilometraje. Y eso es un buen saber. Tal cual. Sí. Revisar que todo esté en su sitio, que no haya fugas de aceite, de tornillos de por ahí medio mal ubicados, que todo esté como bien. Y llevándolo un poco más a contexto, que uno de los pacientes de la audiencia preguntó algo específico sobre la certalina, pero la pregunta viene más dirigida en cómo interviene conductualmente la medicación en la psicoterapia. Bueno, cuando un paciente viene ya empezando un tratamiento de psicoterapia y requiere medicación, generalmente es porque está muy interferido, como estábamos hablando. Entonces, muchas veces, lo que yo le digo a los pacientes y al psicoterapeuta externo con el que esté trabajando, es demos unas ocho semanas para que el paciente esté un poco más funcional. ¿Por qué es este el tiempo? Porque la mayoría de estos medicamentos no son inmediatos. La mayoría de estos medicamentos empiezan a funcionar entre la sexta y octava semana y hacia el tercer mes es donde el paciente va a tener mayor capacidad cognitiva para el proceso de pensamiento y para que la psicoterapia sea mucho más efectiva, hablando de depresión y ansiedad. Cuando hablamos de psicosis, generalmente los medicamentos que se usan en psicosis, pues sí, usualmente son sedativos y hacen que el paciente no esté, pues, como en la misma lucidez, en su misma capacidad cognitiva. Entonces, puede requerir un poco más de tiempo mientras se estabiliza. Pero cuando se trata de depresión y ansiedad, usualmente el tiempo de espera es más mientras los medicamentos le van funcionando para que las capacidades y las funciones mentales superiores estén más óptimas y se pueda aprovechar mucho mejor el trabajo de la psicoterapia. Eso es bueno también saberlo porque mucha gente relacionando el tema de la medicina, cuando trata de que yo me tomo una pastilla y me curo, ¿sabes? Me tomo una pastilla para el dolor de cabeza y en tres horas ya se me quitó. También hacen la relación cuando se trata de este tipo de medicamentos y tienden a abandonarlo, tienden a soltar la constancia de lo que ameritas para poder irte estabilizando en el tiempo. Obviamente hay una ingesta de un medicamento que te va a alterar o disminuir alguna proporción que llevas en tu cuerpo y el cuerpo debe adaptarse para que empiece a funcionar, ¿no? No es tan inmediato. Igual que la terapia. Yo siempre les digo a mis pacientes que vienen al mes y me dicen, yo dejé eso porque es que al mes es hoy nada. Yo le dije, ah, pues tiene toda la razón, todavía nada el primer mes porque todavía nos faltaba otro poquito. Claramente es muy difícil esa espera. Claro, cuando alguien tiene un síntoma, decir toda esa cantidad de semanas es mucho tiempo, sí, pero pues digamos que hasta el día de hoy eso es lo que tenemos y más o menos ese es el tiempo estándar. Unos un poquito más, unos un poquito menos, pero más o menos tiende a ser ese el tiempo de espera como para que se empiecen a notar ciertas mejorías. ¿Cuál sería la importancia del medicamento y la detección del trastorno a tiempo? ¿Cómo se llega a eso? Mira, hay que pensar, como hablábamos, de ese enfoque biopsicosocial y es si un paciente ya, pues está viendo la necesidad del medicamento, lo habitual es que todos aplazan el empezaje, ¿no? No, pero dame otra oportunidad. Entonces yo siempre digo, oiga, usted al endocrinólogo le dice que le dé otra oportunidad para la diabetes. No, te arranca con lo que le toque. Es porque hay mucho temor y mucho desconocimiento, ¿cierto? Entonces la gente dice, no, esperemos, démosle otro poquito, yo voy a hacer otras cosas que me ayuden, me han dicho que eso me puede hacer daño, me va a volver adicto, etcétera, etcétera. Y mucha gente espera mucho tiempo para empezar, incluso vienen a la consulta con el psiquiatra, se pierden seis meses, vuelven a los seis meses, oiga, pues yo como que ahora sí quiero empezar. Y lo curioso es que la mayoría de las veces, una vez empiezan, luego dicen, oiga, yo para qué lo aplace tanto, qué bueno que sí pude ayudar. Cuando descubren el resultado. Algo más que también me podía ayudar. Entonces dilatarlo mucho es pues generar más espera para la recuperación, las personas sufren mucho más, porque cuando ya es necesario, es porque uno lo que está buscando con el medicamento es acortar el tiempo de síntomas, que a la persona le cueste menos trabajo asumir las riendas de su vida. Porque a veces le dicen a uno, pero a ver, ¿acaso el medicamento me va a arreglar los problemas del trabajo, o de pareja, o me va a conseguir plata? Estaba, no, 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 el medicamento no va a hacer ninguna de esas maromas. Qué bueno sería, ¿cierto? Qué bueno sería conseguirle una pastilla. Sí, que le hiciera a uno todos esos milagros. Pero, cuando uno está mejor para evaluar su situación, y su dificultad, y su vida, y lo que esté viviendo, puede pensar mejor, puede generar más fácil soluciones, o plan de acción, o de adaptación. Y la mayoría de las veces la gente dice, bueno, pues los problemas están iguales, pero yo los siento menos graves. Y eso es lo que le permite a la gente poder empezar a funcionar. Entonces, retrasar un tratamiento, lo que hace es que se sufra más, que se hace más largo, y mientras más largo sea el sufrimiento, también puede deteriorarse en muchos sentidos. Ya no solamente el dolor propio, sino que se empieza a ver afectada la vida de la familia, de pareja, de trabajo, y entonces se empeoran las circunstancias. Sí, sí, el tema de no entenderlo oportunamente, siempre complica, más la recuperación, ¿no? A esto que vamos. Hay una pregunta aquí, de una, ¿sale qué? que dice que si para los trastornos del estrés postraumático complejo, los psicofármacos son de por vida. Eso entra en unas cosas de los mitos, ¿no? En que podemos ir tratando el tema de los mitos, y esta pregunta va muy de la mano con eso. Esa pregunta nos abre esa puerta a los mitos, porque uno de los mitos, es que todos los tratamientos son de por vida, y cada caso es diferente, y con cada caso se evalúa. Hay protocolos que nos dicen claramente, si un paciente está en un primer episodio, generalmente se da tratamiento a un año. Si se repite el episodio, se dan tratamientos a uno, a tres años. Si se sigue repitiendo, se piensa cinco años, y si se sigue repitiendo, se piensa de manera indefinida. Esos son los protocolos como para tener una idea básica, pero cada caso es particular. No todos los pacientes, ni todas las patologías, o sea, yo no puedo echar dentro de un saco, todos los que tienen ansiedad van a tomar medicación toda la vida, todos los que tienen estrés postraumático, depende de cada caso, y de la respuesta que vaya teniendo. Incluso, generalmente, el mismo paciente lo va notando. Yo estoy muy bien, y noto que si se me olvida, de pronto no estoy tan bien, o cuando se empieza, porque uno muchas veces dice, vamos a empezar a hacer una prueba de si podemos ir disminuyendo el medicamento. Y hay pacientes que dicen, voy regio, o sea, hay pacientes que dicen, y que dejémoslo quieto ahí, porque me estoy empezando a descuadrar. O sea, ni siquiera es solamente un protocolo, o un concepto médico, sino que el mismo paciente lo va viendo. Entonces, ese mito de que cada que se empieza un medicamento, es para toda la vida, no es necesariamente así, y cada caso se va evaluando, y yo hoy no puedo adivinar si alguien va a ser para toda la vida. Eso se va viendo en el camino, según la respuesta que vaya teniendo cada paciente. Es el mismo proceso, y la singularidad de cada uno de los casos, y como individuos. Porque si pudiéramos, como en la apendicitis, iríamos, listo, salimos del paciente. Pero aquí es una situación compleja, donde hay muchas circunstancias, que pueden sumarse a favor, o en contra, en la vida de uno, que pueden facilitar, factores de protección, y que hagan que uno no esté recayendo, y a veces hay factores, que lo que facilitan es la recaída. Entonces, hay muchas cosas, que uno no puede prever. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, esos primeros meses, yo le dije a mis pacientes, que habíamos pensado, que en el 2020, íbamos a empezar disminución de medicación, yo le dije, no, quieticos, quieticos, porque con esto, que no sabemos qué es, ni para dónde va, no nos podemos poner a hacer un cambio tan grande. Ya cuando vimos que esto va para largo, entonces, venga, esperemos a ver, entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Y qué tomamos? ¿Cómo lo vamos a manejar? Exactamente, pero, no, no es que sea para toda la vida, ni es que vaya a dar adicción, porque, claro, hay algunas moléculas, que se usan específicamente, son las benzoideas, cepinas, que sí pueden tener un riesgo de adicción, y usualmente, el psiquiatra se lo informa al paciente, y por eso se usan con un plazo muy estipulado, y con una dosis muy específica, y se dan una cantidad de recomendaciones, esos son los que tienen riesgo de adicción, pero el resto de medicamentos de ansiolíticos, de antipsicóticos, de antidepresivos, no tienen un riesgo de adicción, que ese es el otro temor, no, yo empiezo eso, y no solo es para toda la vida, sino como a quedar adicto a eso, sí, que siempre lo voy a necesitar, y ahí yo siempre digo, por ejemplo, saco aquí mis gafitas, si yo necesito gafitas para ver, no soy adicta a ellas, pero para ver mejor las necesito, a veces hay situaciones, en que uno necesita cosas externas a uno, y que le hacen a uno la vida mejor, y con menos dificultades, y uno va a funcionar mucho mejor, y no necesariamente es adicto, o sea, yo puedo ver sin las gafas, pero veo mejor con ellas, y entiendo más claro, y me rinde más, y no me duele la cabeza, entonces yo como, ¿para qué me va a hacer la vida más difícil, si no uso mis gafas? ¿Para qué no lo vamos a complicar, a veces hiciste la manera de hacerlo mejor, y eso te va a permitir el avance, porque el que lo inicies, te lleva al poder culminarlo. Exactamente, exactamente, entonces fíjate que, todos esos mitos se han llevado, a los medios a la medicación, que siempre va a estar uno como un zombie, que es que eso le dan a uno pastillas, para dormirlo y doparlo, no necesariamente, cada caso se evalúa, si un paciente no está durmiendo bien, entonces uno busca darle un medicamento, que le ayude a dar sueño, pero si el paciente se queja, no, yo vivo dormido, pues uno lo que busca, es algo que no le vaya a dar sueño, porque se está buscando, es que el paciente, esté como funcionando, de la mejor manera, obvio, es imposible garantizar que no haya eventos adversos, cualquier cosa puede, que uno tenga en la vida, puede tener un evento, hay cosas que fueron, de lo que uno toma, de la comida, de un medicamento, puede haber eventos adversos, pero uno sopesa, riesgo, beneficio, y uno busca, es, que la persona funcione, de la manera más óptima, y no es tenerlos como zombies, si un paciente, está violento, agitado, en esos casos, sí, obviamente hay que quedar un poquito, unos días, mientras el paciente, pasa esta fase, y no corre riesgos, pero esos son casos, muy excepcionales, digamos, que la meta, no es que la gente, esté opada, sino que esté funcional, que esté mejorando, y que esté pudiendo, pues aprovechar, todas sus habilidades, y capacidades, es que esté, que esté, lo más acorde a sus, a sus sentidos, para poder tomar, estas decisiones, y hacer estos aportes, para él mismo, ¿no? Y, y llegar a esta mejoría, tal cual como los lentes, hacer un comentario, de que va a tomar, esa analogía, que está muy buena. Claro, porque es que fíjate, que a veces pensamos, ay, si yo necesito, el que toma, alguna gente, para la presión arterial, tampoco es adicto, pero si no se la toma, se le sube la, presión. Es así, es así, las personas, las personas con diabetes, si no reciben su insulina, este, ellos pueden, no es que sean adictos, pero es lo que los regula, y los mantiene, que puedan seguir funcionando. Lo que nos ha permitido, que la longevidad, ya llegue a más de 80 años, pues es que hemos encontrado, más, que trabajamos más en prevención, que ya detectamos más rápido, las patologías, y que hemos creado, una cantidad de respuestas, a las distintas, las patologías, muchas de esas respuestas, son de medicamentos, no todas son de medicamentos, pero muchas, y pues hay que aprovecharlos, porque es lo que nos permite, no solo vivir más, porque la meta, no es vivir de N años, sino unirlos, de la mejor manera, y con la mayor salud posible, y funcionalidad posible. es así, ¿sabes? cada vez hacerlo, más funcional, y, aquí tenemos, una pregunta, que dice, ¿y los que duermen, de más, también es por depresión? puede ser por depresión, puede ser por depresión, puede ser por depresión, ya esto viene más de la mano, del uno conocerse, y poder llevar a la terapia, porque es de acuerdo, las razones, por las que tú duermes, y cómo más, se va desenvolviendo, o qué tanto eso, va afectando, a los otros impulsos, de tu vida. Si hay muchas razones, y por eso hay que evaluar, una de tantas, puede ser la depresión, o sea, en la depresión, se dan ambos polos. Sí, se dan dormir mucho, o no dormir nada. Y lo mismo, con la parte del apetito, hay quienes, dicen, no me pasa la comida, y a otros les da, más ganas de comer. Cada caso en particular, no todos, o sea, no siempre va a ser por depresión, pero puede ser, un síntoma de depresión. Y una de las cosas, que también pueden tomar, en consideración, es, la permanencia en el tiempo. Esto va muy marcado, siempre, de la constancia, de estos actos repetitivos, en el tiempo, por la constancia, por lo menos en el caso, de una depresión, para uno ya empezar a hablar, de depresión, son, es un lapso, de seis meses. Efectivamente, todos tenemos días malos. Sí, eso es así. Pero, cuando ya son muchos, y muy seguidos, es cuando uno empieza a decir, venga, esto ya se está haciendo, como en los estándares, y parámetros, no solamente, de lo que diga una estadística, sino de mis propios parámetros, porque también uno, más o menos sabe, que es usual, que yo tenga, mal genio, X veces, o tristeza, o decaimiento, después de X cosa, o en algún momento, del cambio hormonal, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se empieza a salir del propio estándar de uno, uno mismo, si se empieza a dar cuenta de esto, está cogiendo otra cara, y es ahí donde es importante consultar, a ver, qué puede estar pasando. Y eso, y eso es bueno consultarlo, cuando uno lo siente uno mismo, y también nos lleva a esto, de cómo actuar cuando nosotros somos el familiar de ese, de esa persona que está padeciendo de este trastorno, de esta enfermedad, o de repente esté pasando nada más por los inicios de la depresión. ¿Cómo que, qué importancia tiene el paciente, el familiar, ante el paciente? Mira, es súper clave el familiar, el acompañante, porque, aunque el que primero, pues siempre es uno, claro, porque uno se conoce, generalmente uno pasa más fácil por la negación, o por minimizar, o por, yo la logro, y yo espero a ver qué pasa. Generalmente, esa persona que está cerca de uno, es el que empieza a ver, no, pero es que este ya está, que no sale, que no habla, o que no se arregla, o que está muy irritable, o que duerme mucho, no sé, esa persona empieza a notar, esa persistencia de un síntoma, generalmente es el familiar, el que primero dice, mira, algo no anda bien. Esa, esa parte de esa comunicación es muy importante. ¿Cómo hacer ese abordaje, para que la persona no se sienta acusada, o, como criticada? Y yo siempre recomiendo, que se haga un abordaje descriptivo, que no llegue uno, oye, yo creo que tú estás deprimido, porque entonces ya uno le está dando un diagnóstico, y eso ya empieza a, a repeler. Exacto. Entonces, un acercamiento descriptivo, es, primero, buscar el espacio, en que esté uno a solas con esa persona, un espacio, ojalá grato, que no acabe uno de pasar, de revisar las cuentas del mes, que de pronto quedó uno, con las alertas prendidas, un espacio tranquilo, a solas, y que uno le diga a la persona, mira, me preocupa, que últimamente he notado, y ahí es donde uno describe, que he notado, que estás más callado, o que, estás muy irritable, o que ya no te estás alimentando, y has perdido peso, hay algo que yo pueda hacer por ti, que quieres que hagamos, podría ser pertinente, que busquemos ayuda, tú que has pensado, sin dar un diagnóstico, y siempre dejando, que el otro, pues vaya cayendo en cuenta, y también vaya generando, un poco como, cuál puede ser, lo que se le ocurre, que necesita, y cuando uno se crea, que estás definido, ¿cómo? Que claro, que saber cuál es el aporte, que puede dar, ¿no? Exactamente, porque cuando uno llega, con el diagnóstico, y con la solución, lo sacan corriendo. Es difícil, pero es así, ¿no? Sí, es así. Me gusta como que, y aparte, y aparte, porque pierde totalmente, credibilidad, aunque sientas, y sepas, que eso es lo que está ocurriendo, la otra persona, no lo va a tomar, tan en serio, por lo tanto, lo vemos como una crítica, o algo, como si se estuviese juzgado. Entonces, sí, esa va a acercarse amorosamente, expresando la preocupación, de lo que uno ha notado. Ajá, ajá, ajá. Y, y bueno, esto es parte, de, de lo que uno, como familiar, y como las personas, que uno tiene en el entorno, pues también debe cuidar, ¿no? Saber marcar, los límites, en el de transmitir las cosas, y identificarlo, porque esto es nada más conocer a la persona, los cambios realmente se ven, hasta antes que la otra persona, ¿no? Que la persona, Sí, y cuando ya, de pronto, ya sabemos que hay un diagnóstico, y de pronto la persona, ya está en algún tratamiento, también, pues todo el mundo pregunta mucho, y bueno, y yo ahora como pareja, amigo, familiar, ¿qué papel juego? Bueno, ahí es muy importante ofrecer la compañía, y la compañía, no siempre tiene que ser, que yo lo invite a hacer algo, es estar, definitivamente, si es bueno, pues proponer actividades, también sabiendo, que generalmente, le van a decir a uno, que gracias, no, sin embargo, es bueno proponer, e insistir respetuosamente, porque en una de tantas, de pronto la persona dice, ve, sí, sabes que sí, me gustaría ir a caminar, porque obviamente, que para la persona, que no está bien, sentirse acompañado, moverse, salir, cambiar, como de su entorno, le va a ir ayudando, y a veces solos, como que no alcanzan, a tener esa iniciativa, pero siempre hay que hacerlo, pues con esa cautela, de aquí estoy, de vez en cuando, generar una invitación, y no rendirse, cuando le digan a uno, mil veces que no, porque puede que en la mil uno, mil uno, si se logra, y también entender, que en estos procesos, la compañía no viene, de hacer algo, porque en muchos casos, hablando del tema, de la depresión, el paciente se siente, deprimido y agobiado, por lo que le está pasando, a veces una compañía, viene solo a estar junto a él, sentado en silencio, así sea, viendo algo, o simplemente acostado, al lado de la cama, en silencio, uno al otro, siente esta cercanía, y aquí es donde, poco a poco, se puede ir abriendo, no siempre va a actuar, si es una persona alegre, por consecuencia, va a estar desanimada, poco conversativa, entonces, el hacer presión, de que actúe, como actuaba, en un estado regular, o previo a la depresión, no es el camino, sino es más que todo, este acompañamiento, y escucha, porque lo que más ayuda, es el escuchar, cuando él quiere hablar, o ella quiere hablar, la escucha, la escucha, es súper importante, porque también, el otro se siente, ya no solamente, también acompañado, sino entendido, que hay una empatía, que hay una validación, de lo que le está pasando, y para esa persona, que escucha, no tiene que, tener ningún, no tiene que, tener la solución, ninguna respuesta, esa escucha, es suficiente, que esté ahí, incluso, se vale decir, no sé qué decirte, porque a veces, uno queda bueno, y ahora qué, incluso, si uno le dice a la persona, mira, debe ser difícil, lo que tú sientes, yo no sé qué decirte, está bien, o sea, la persona no está esperando, que uno le diga, una cosa mágica, pero que uno esté ahí, ya es súper valioso, totalmente cierto, es así, bueno Vicky, de verdad, me encanta este espacio, que estés aquí, saludos a todos los que se han venido conectando, gracias por estar aquí presentes, pero ya estamos llegando a nuestra parte final, y me gustaría que me dejaras una recomendación, o un mensaje, para que la audiencia pueda verlo, bueno, varios punticos, digamos que teniendo en cuenta, por ejemplo, el espacio que generamos hoy, psicólogo y psiquiatra, es, qué bueno que todos sepan, que se puede trabajar en economía, equipo, qué bueno que ojalá, cada uno tenga, también ese coterapeuta, digamos que siempre, en todas las áreas de salud, uno busca apoyarse, mucho con personas, que trabaja, como en una misma dirección, en pos del paciente, entonces, qué bueno que siempre, el psicólogo tenga ese psiquiatra al que refiere, y el psiquiatra tenga ese psicólogo al que refiere, para que puedan trabajar más o menos, en una misma línea, para que todo sea lo mejor para el paciente, y que el paciente, no se asuste de que existan estos equipos, o sea, que antes lo vean, que realmente funciona como un equipo multidisciplinario, exacto, que es algo que va a sumar, y no va a restar, ese sería como el primer punto, el segundo punto, que todos sepamos, que si en algún momento, uno lo remite a un profesional de salud mental, el médico, el amigo, el vecino, el familiar, pues no es de mala fe, sino porque están notando algo, y quieren que uno esté mejor, entonces, por lo menos, darse uno esa oportunidad, dar esa revisión, si uno va con un profesional idóneo, y adecuado, segurísimo que le va a ir bien, y que ese profesional le va a decir, no mira, tranquilo, estás bien, no necesitas nada más por ahora, o no, si te propongo XY o Z, y cuando dentro de esa propuesta, está una evaluación también por psiquiatría, o una medicación, pues se debe pensar, no como de primerazo, decir no, pero por lo menos, verlo como que puede ser una opción, y que efectivamente, esto puede sumar positivamente, saber que cuando se da la medicación, tiene un tiempo de espera, para que las personas se vayan mejorando, y que la mayoría de los pacientes, van recuperándose, hacia la sexta o octava semana, al tercer mes, se van a notar mejor, y al sexto mes, ya es como que muy clara la diferencia, estoy hablando de una mayoría, claro, cada caso va a ser diferente, habrá personas con patologías más difíciles, o otras que responden más rápido, pero digamos que ese es un estándar, y recordar que hay muchos mitos, y que lo mejor, cuando uno tiene tantas dudas, pues es preguntarle al que sabe, si a mí se me daña la licuadora, pues yo no llevo la licuadora, al taller del carro, yo llevo la licuadora, el señor que sabe revisar, y reparar licuadoras, porque donde ponen llantas de carro, no sabrán de licuadoras, no vas a ver qué hacer con esa goma, exacto, si uno tiene dudas, pues acude a un profesional de salud mental, pregunte y aclare las dudas, porque si no, se va uno a confundir, y en las redes, y en Google, y todo, hay mucha información, pero hay que recordar, que es información como para uno, ampliar ciertas ideas, y cierto conocimiento, pero nunca esa información, puede reemplazar una consulta, una consulta con un profesional, adecuado, o sea, así como todo lo que hacemos hoy, es divulgar información, pero obviamente, no puede reemplazar una consulta, ya aquí no puedes establecer un medicamento, no puedes empezar a decir, ah bueno, yo me siento así, voy a empezar, no es así como funciona, realmente, la atención en consulta, es la manera de poder llegar, con tu singularidad, a esos puntos que tú necesitas, tal cual, aquí tenemos un comentario, que dice, ¿qué recomienda cuando un paciente, utiliza su situación, para manipular al cuidador? Esto también ocurre mucho, pero es un rasgo de la personalidad del paciente, ¿sabes? Eso es parte de la misma evaluación. Sí, y en cada caso, habrá que ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. ¿Qué es lo que están en búsqueda? Exactamente. Bueno, bueno, señores, muchas gracias por todos los que están aquí, recuerden que, si tienen más comentarios, pueden dejarlos en el video, el video que ha guardado aquí en PsicoVital, y la doctora y yo estaremos respondiendo oportunamente, de acuerdo a cómo venga dirigida la duda. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a todos los seguidores, y a todos los que nos van a estar viendo ya de manera sincrónica, ojalá todo esto sea una información que les vaya aportando y abriendo lucecitas para cuidarse y para entender más todo el tema de la salud mental. Excelente, claro que sí, recuerden que PsicoVital es tu clínica de atención psicológica online, donde trabajamos por mentes más sanas, y ahora haciendo alianzas con otros profesionales de la salud mental, para poder brindar el mejor confort a los pacientes y la ayuda necesaria, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, muy buena noche para todos. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Chao, aquí nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!